Bienvenidos a un nuevo corte en el 14. Esta es la información más relevante de la jornada. El gobierno de Estados Unidos anunció una operación para desarticular a jefes de plaza de los cárteles mexicanos que mueven desde la frontera con México el tráfico de drogas hacia las ciudades de ese país. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza puso en marcha la operación Spike, que tiene como primer objetivo a Sergio Valenzuela Valenzuela, alias El Guillo, jefe de plaza del cártel de Sinaloa con base de operaciones en Nogales, Sonora. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el motivo de dar a conocer el nombre es para aumentar la presión pública y policial sobre el cap. El gobierno de la Ciudad de México informó que el proceso para limpiar de sustancias contaminantes la red hidráulica que abastece la alcaldía Benito Juárez tardará alrededor de dos semanas. Detalló que tras las investigaciones y análisis que se han realizado al pozo Alfonso XIII, punto de origen del agua contaminada, detectaron que la sustancia pertenece a la familia de los aceites y lubricantes. Finalmente, explicó que Petróleos Mexicanos realizó pruebas de presión de ducto ubicado a 500 metros del pozo saneado para verificar posibles fugas. Sin embargo, estas se descartaron. En noticias internacionales, la agencia de la ONU para la protección de la infancia, UNICEF, denunció que uno de sus camiones recibió disparos mientras esperaba para cruzar un control militar israelí en la franja de Gaza. De acuerdo con un portavoz de la UNICEF, el fuego provino directamente del control militar y parecía ir dirigido contra un grupo de civiles que estaban en la zona del convoy y que huyeron tras el incidente. Hasta el momento, no se han reportado heridos. En deportes, murió a los 76 años O.J. Simpson, exjugador de los Bills de Búfalo en la NFL. Simpson tuvo una carrera destacada, incluyendo ser el primer jugador en superar las 2 mil yardas en una sola temporada, además de ser multiseleccionado al Pro Bowl y primer equipo All Pro. Sin embargo, su gran trayectoria se vio opacada por la polémica que enfrentó en 1994 cuando fue acusado de asesinar a su ex esposa Nicole Brown y a su mejor amigo Ronald Goldman. Posteriormente fue absuelto en un proceso completamente televisado. Esta y más información en punto de las 18 horas por Informativo 14.